¿Será que ya nos conocemos? ¿Que si ha juntado tu piel y mi piel? ¿Que te he contado algún secreto? Por eso me vienes a ver Vienes a ver a un caballero A un hombre libre que te ha sido fiel Igual de viejo que sin feo, igual Igual de loco, igual Igual, igual que ayer pero más fiero Pero más tierno, con más verdad Con más dulzura que veneno Y algo de miedo Pero yo igual, 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 igual 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 de loco por cantar Vienes buscando tus recuerdos Porque mi voz te ha dicho sin querer Toda tu vida en unos versos Por eso te he venido a ver Lloremos ahora como niño Después ríamos hasta enloquecer La vida sigue siendo un juego igual Y yo la quiero igual Igual Igual, igual que ayer pero más fiero Pero más tierno, con mucha más verdad Con más dulzura que veneno Y algo de miedo Pero yo igual, 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 igual Igual, igual de loco por cantar Igual, igual que ayer Igual, igual que ayer Pero más fiero Pero más tierno, con mucha más verdad Con más dulzura que veneno Y algo de miedo Pero más tierno, con mucha más dulzura que veneno Pero más tierno, con mucha más dulzura que veneno Pero más tierno, con mucha más dulzura que veneno Pero más tierno, con mucha más dulzura que veneno Pero más tierno, con mucha más dulzura que veneno Pero más tierno, con mucha más dulzura que veneno Pero más tierno, con mucha más dulzura que veneno Pero más tierno, con mucha más dulzura que veneno Pero más tierno, con mucha más dulzura que veneno Pero yo igual, 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 igual Pero yo igual, 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 igual Igual que ayer, pero más fiero, pero más tierno Con mucha más verdad, con más dulzura que veneno Y algo de miedo, pero yo igual, igual, igual Igual, igual de loco por cantar